Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. México logró su novena Copa Oro al vencer a Panamá en la gran final imponiendo un récord de asistencia en el espectacular Sofa Stadium. Alex Orbañanos nos preparó el siguiente reporte. Se acabó un verano para la selección mexicana muy, muy complicado. Un verano desastroso por momentos, esperanzador por otros. Tuvo de todo, fueron muchos días, cerca de 45, que empezaron con dudas. Después se convirtieron en derrotas dolorosas y en certezas de que esto no podía ir más, de que esto no podía dar un día más. Y es por eso que se tomó la decisión de prescindir a Diego Coca y traer a Jaime Lozano. Jaime Lozano que fue respaldado, que fue respondido por los jugadores dentro de la cancha, que es lo importante, y fuera de ella. Hoy Jaime Lozano termina su contrato. En esta época, en estos días, ayer por la noche, terminó su contrato y simplemente quedará a esperar qué decisión van a tomar los directivos. Serán semanas largas, serán semanas de mucho análisis, de mucho estudio. Jaime Lozano ganando la Copa Oro, qué tan cerca quedó de ser el técnico definitivo. El mensaje por parte de los federativos fue muy claro. Desde un inicio fue muy claro. Pasara lo que pasara la noche de anoche. Se ganara o no se ganara el trofeo, no se iba a determinar por esta situación. Es una realidad, el equipo ha cambiado. Es una realidad que no se puede tapar el dedo, el sol con un dedo, mejor dicho. Y hay que trabajar mucho y hay que ver más para adelante. Pero por ahora, el balance de un verano que lucía desastroso, que lucía imposible de solucionar, pues ha tomado un rumbo distinto con Jaime Lozano en el cargo de la selección mexicana. Novena Copa Oro para la selección, noveno título de CONCACAF para el tricolor, que ahora tendrá a sus jugadores descansando y otros de inmediato reportando con sus equipos para jugar la Leagues Cup. Turbulento, pesado, ilusionante, se disfrutó, se sufrió. Así el verano de la selección mexicana, repito, cerca de 45 días que terminan con el conjunto tricolor ganando la Copa Oro ante Panamá. Desde Los Ángeles, California, regreso con ustedes. Muchas gracias, Alex Orbañano, siguiendo de cerca la selección mexicana. Y así como agua, ya se nos fueron tres fechas de la Liga MX en esta apertura 2023. Vamos a ver cómo quedaron Santos y Atlas, empate a cero. Guadalajara hizo de las suyas dos por cero ante Necaxa. Mazatlán cayó en casa por tres goles ante Monterrey. Tijuana le pegó 2-1 al Cruz Azul. Y Atlético de San Luis, 4 por 1 de Querétaro. Más resultados de esta fecha 3 de la apertura 2023. El América ya ganó 3 por 0 al Puebla. Tigres, por la mínima, derrotó al León. Juárez superó a Toluca en el infierno 4 goles por 2. Y Pachuca y Pumas empataron a 1. Y ayer en Miami, Lionel Messi desató la locura al ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Inter de Miami. El campeón del mundo con Argentina realizó una invitación formal a toda la afición de Miami para que no se pierdan su anhelado debut este viernes 21 de julio. En la Leeds Cup, frente a quién? Al Cruz Azul. La Pulga aseguró que llega para ganar campeonatos y también dijo que van a pasar cosas lindas y vamos a disfrutar mucho. Ya veremos porque mucho glamour, mucha presentación. Pero hoy el Inter de Miami es el sotanero de la MLS. Y Kylian Mbappé se reincorporó este lunes a los entrenamientos del Paris Saint Germain del técnico Luis Enrique como estaba previsto. Mientras su futuro sigue sin despejarse. El PSG publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que observa a un sonriente Mbappé pedaleando en una bici estática junto a su amigo y colega Ashraf Hakimi. Mbappé de 24 años y el PSG mantienen una leve esperanza por la renovación del contrato del delantero que acaba en junio de 2024. Y este lunes el AECA de Atenas hizo oficial la llegada del mediocampista Rodolfo Pizarro, quien se reunirá con el director técnico Matías Almeida, quien lo dirigió en su etapa con las Chivas. Rodolfo Pizarro también se reencontrará con su compañero en la selección mexicana, Orbelin Pineda, quien la temporada pasada fue crucial en el campeonato del AECA en la Superliga de Grecia. AECA anunció que Rodolfo Pizarro, quien jugará con el número 70, firmó contrato hasta el 2025 con opción de extender una temporada más. Que le vaya muy bien en el fútbol de Grecia. Y al que le fue muy bien fue al tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo. Se coronó este domingo nuevo campeón de Wimbledon, derrotando en cinco sets al defensor del título, el serbio Nova Djokovic, que no perdió un partido en la pista central del All England Club desde hacía 10 años. De esta manera, el murciano suma su segundo Grand Slam tras el abierto de Estados Unidos que ganó en 2022. El español de 20 años se impuso a su rival que buscaba su octavo trofé en Wimbledon y su vigésimo cuarto de Grand Slam por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4 en 4 horas y 42 minutos. Ahí la información deportiva. Cindy, pues se dio la final soñada, la final que todos esperábamos en Wimbledon entre Djokovic y Alcaraz. Un partidazo, la verdad, de más de cuatro horas. Y bueno, pues a tan solo 20 años, Carlitos Alcaraz, ya dos Grand Slams. A ver, ¿a cuántos llega? Yo creo que ya faltaba, ¿no? Ya faltaba por ahí un tenista fuerte que levantaba la mano. Yo creo que ya no hay dudas de que fue como una estrella fugaz por ahí. Es una realidad, Carlos Alcaraz. Pero ahora yo quiero saber quién va a ser la contraparte. Porque siempre, si tenemos un Rafa Nadal, pues tenemos un Roger Federer y así, ¿no? Entonces ahora, ¿quién va a ser la contraparte de Carlos Alcaraz? Sí, y no se ve, no se ve muy claro quién será. No, tampoco la veo todavía.